Desde nuestro estudio central agradecemos a San Miguel, La Unión y Morazán, así como también a las ciudades de la zona occidental por sus reportes. El alcalde de Santa Ana, Alfredo Peñate, le llueve sobremujado. La segunda demanda en su contra ha sido interpuesta ante la Fiscalía General de la República, esta vez por la empresa que se encargó de la construcción del relleno sanitario en el cantón El Zompopo, de Texas Tepeque, se le acusa de estafa agravada. La empresa dice que Peñate le debe 50.000 dólares, que serían la parte final del pago por la construcción del relleno, que costó un aproximado de 1.5 millones. Terminó a finales del año pasado y se encuentra en funciones desde enero del presente año. Hazel Mejía, de dos años, murió ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional de San Miguel, a donde fue ingresada el viernes anterior con cuadro de envenenamiento. Fuentes del Centro Médico informaron ayer que la menor fue atendida según los protocolos para revertir los daños causados por el veneno, pero murió en la unidad especial. Según la fuente, Hazel ingirió veneno para ratas que su abuela había colocado en unas galletas en la vivienda ubicada en el Divisadero Morazán.